Y mire el terrible hallazgo que hicieron en la zona 7. Cinco costales con restos humanos en estado de descomposición fueron localizados en la colonia Landívar. A la una de la mañana con 30 minutos de este domingo, los bomberos municipales fueron alertados sobre el hallazgo de unos costales con restos humanos. De los costales emanaba un olor fétido. En un principio se pensó que eran cadáveres de perros. Los bomberos llegaron a la primera avenida A, frente al 9-00 de la colonia Landívar, zona 7, y confirmaron que eran restos humanos en estado de descomposición y aparentemente mezclados con cal. Se encontraban posiblemente restos humanos dentro de unos costales. A la llegada de varias unidades con socorristas municipales, se constata que en estos cinco costales se encontraban cinco cuerpos en estado de descomposición. Estos presentaban un baño probablemente de cal. Estos cuerpos no fueron identificados porque se encontraban en posición fetal. Ya agentes de la Policía Nacional Civil se quedan a cargo de la escena en espera del Ministerio Público. Con su experiencia, ¿cuánto tiempo pudieron haber tenido estos cuerpos o estos restos humanos? Probablemente estos cuerpos que estuvieron con varios materiales protegidos, podemos hablar que aproximadamente son tres meses que los tuvieron en estado de putrefacción en algún domicilio, e incluso personas curiosas en el lugar informaron que varios vehículos pasaron lanzando estos costales. La escena criminal quedó bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil y los cuerpos fueron levantados por fiscales del Ministerio Público. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar las causas de muerte y posiblemente la identificación de las víctimas. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses